En atletismo este fin de semana se celebró el mítin internacional de pruebas combinadas en Tenerife. Destacó el francés Kevin Mayer que hizo la mejor marca del año en la modalidad más variada de todas, el Decathlon. La quinta edición del mítin internacional de pruebas combinadas de atletismo tuvo un nombre propio, Kevin Mayer. Actual subcampeón de Europa en Decathlon pulverizó la mejor marca mundial de 2015. El francés obtuvo 8.469 puntos, 7 más que los del alemán Kai Kasmirek hace unas semanas en Austria. Estoy contento con mi primer puesto aquí, fue muy duro, pero feliz porque mi actuación en Decathlon es la mejor del año, es un buen comienzo para la temporada. El Decathlon combina 10 disciplinas como metros lisos, metros vallas, salto de longitud, lanzamiento de disco, peso y jabalina entre otras. El canario Jonay Jordán fue sexto. En categoría femenina, otra atleta de las islas, Yanira Soto, acabó novena.